Prueba piloto de regreso a clases. Le tocó a algunos alumnos de pocas escuelas de la provincia, las escuelas técnicas. ¿Cuál ha sido la experiencia, Seba? Bueno, Dani, en principio son 10 escuelas de nuestra provincia, todas de carácter técnico, es decir, escuelas técnicas. Sexto año, unos 300 alumnos de un total de 2.000. Se irán incrementando estos alumnos a medida que pasen las semanas. La semana entrante va a comenzar la experiencia de la presencialidad para alumnos con trayectoria débil de quinto año de la secundaria de las escuelas orientadas. Es decir, que en esta experiencia a fin de año, a fin de calendario escolar, los últimos años de las escuelas secundarias van a estar participando de esta experiencia que se da en formato burbuja, dicen. ¿Por qué? Porque en cada aula habrá solo 10 alumnos, incluso en la escuela que visitamos esta mañana en alguna de las aulas había menos, había 3 o 4, pero aseguran que el total de la matrícula de ese establecimiento va a participar de esta experiencia, pese a que se había anticipado que iba a ser voluntario, aquellos que quisieran hacerlo. ¿Por qué, Seba? ¿Lo van a hacer rotativo? Digamos, tal vez los chicos que fueron hoy no son los que van a ir el próximo, dijiste, 3 veces por semana, ¿no? Así es, 3 veces por semana deberán turnarse para poder dar a todos la posibilidad de que realicen las prácticas profesionalizantes de las escuelas secundarias técnicas. ¿Por qué en las escuelas técnicas se van a ocupar los establecimientos propios y no los espacios municipales como lo van a hacer las escuelas comerciales o orientadas, como se las llama ahora? Es porque ellos necesitan de esto que ustedes ven en pantalla. Los chicos no están así con esa cofia, guantes y guardapolvo solo por la cuestión sanitaria, sino porque ellos además estaban haciendo manejo de alimentos, maniobras que tienen que ver con la técnica industrial que ellos están aprendiendo, entre otras cosas. O sea que no sería eso parte del protocolo de la mayoría de los establecimientos en el momento en que se regrese a las aulas. Eso tiene que ver justamente con que estaban envasando peras. Claro, exactamente. Los protocolos sanitarios son muy similares al resto de los edificios e instituciones que hemos visitado. Tienen que ver con sanitización de las manos, el tapabocas, la distancia social. Los baños tienen algunas medidas también relacionadas con la higiene, como la presencia de alcohol en gel. En los patios se pudo ver también algunas marcas diseñaléticas, pero no difiere mucho del resto de las instituciones. Tuvimos la oportunidad de hablar, Dani, en principio con el Director General de Escuelas que estuvo presente en la Escuela Albornoz de Cortés de San Roque, perdón, Maipú, y también con el Director de Educación Técnica, que nos daba detalles de esta primera experiencia y de lo que vendrá la semana próxima. Hemos arrancado con 10 escuelas técnicas en cuanto a la formación profesionalizante, a las prácticas profesionalizantes, perdón. Vamos a empezar esta semana con apoyo a las trayectorias más débiles, en convenio con algunos municipios, y la idea es continuar la semana que viene con más municipios y empezar a sumar también las escuelas que podamos en este sentido. Estas 10 escuelas que hemos arrancado están la mayoría de los chicos, no está al 100%, pero la idea es en el mediano plazo completar la matrícula con las prácticas profesionalizantes. ¿Por qué es lo que necesitan para poder egresar? Los docentes se han mostrado con una gran predisposición, pero aparte con una gran vocación de trabajo y un gran esfuerzo desde el primer día de la pandemia, y no ha cambiado ahora tampoco. Hoy tenemos en la provincia de Mendoza 320 alumnos, son los que están volviendo en esta primera estapa, de 2.600 que hay en total de la educación técnica en sexto año. Hoy la educación técnica está volviendo a la presencialidad para las prácticas profesionalizantes, para los chicos de sexto año. Mediciones, con utilizar distintos tipos de instrumentos que le dan precisiones a este técnico, a este profesional, que va a insertarse el día de mañana en el sector productivo, en un sector industrial. Bueno, ¿y qué dijeron los docentes y también los directivos de este establecimiento en particular, donde fue la prensa? Así es, Dani. Algo a destacar, y bueno, que un poco escuchábamos en las palabras de Tomás, que asegura que hay buena predisposición por parte de los docentes. La directora de este establecimiento dejó muy en claro que aquellos docentes que se sumaran voluntariamente en el establecimiento preciso que visitamos, ellos lo recibían de muy buen grado, pero los propios docentes aseguraron que están sobrecargados de trabajo por el momento en cuanto a la virtualidad, que asumir la responsabilidad de la presencialidad se debe sumar a lo virtual, por lo cual habilita a que cada uno tenga la decisión que quiera tomar. Pusieron en relevancia la labor que se ha venido realizando hasta el momento y ellos aseguran que han participado para poder volver a estar en contacto con los chicos, pero también porque el conocimiento este que estamos viendo en pantalla es fundamental para que los chicos se puedan incorporar al ámbito laboral y por lo cual ellos entienden que más allá de cualquier carácter de disputa, teniendo en cuenta las paritarias, que es lo que está solicitando el sindicato, ya sea salariales o no salariales y demás temas, la prioridad, por supuesto, estaba en el alumnado, en este caso puntual que tiene que ver con los conocimientos técnicos. Hablaron, se mostraron muy contentos de volver al establecimiento. Uno de los docentes dice, yo estoy viniendo desde marzo, porque vienen trabajando habitualmente con esos talleres, no con los chicos, pero sí con la necesidad de estar presente en el establecimiento. Bueno, si te parece, escuchamos la palabra de los docentes de la Escuela Albornoz de Cortés. Por supuesto. Van a venir tres veces por semana en una jornada de cuatro horas cada día. ¿Serán siempre los mismos? ¿Hay posibilidad de que se sumen otros? No, van a haber, son 54 chicos que van a ir rotando en formato de burbuja para evitar cualquier tipo de problema en cuanto a salud. 54 alumnos en la totalidad, tenemos dos sextos años, dos divisiones. ¿Todos los chicos quisieron adherirse a este voluntariado de asistencia? Afortunadamente sí, no hemos tenido ninguna problemática con la convocatoria, ni de alumnos ni de docentes. Nosotros estamos siendo convocados y voluntariamente hemos venido. Entiendo que cada docente y cada escuela tendrá su política de acción y estoy totalmente de acuerdo que así sea. ¿Verdad a los chicos de nuevo? Eso es lo más gratificante, lo más gratificante. ¿Cómo ha sido el trabajo en pandemia, en la virtualidad? ¿Cómo se ha sentido? Muy sobrecargados en cuanto a burocracia y demás, pero sobre todo con los chicos que por ahí no tienen la conectividad. Bueno, yo inclusive, y la mayoría, se nos rompió el celular, te quedas sin internet, el internet no te alcanza. En este momento los chicos están en proceso de elaboración de peras al natural. Una felicidad, felicidad total. Una felicidad total. Ver en la cara a ellos que hacía tanto que no se los veía, estar en contacto con ellos, volver a entrar, recorrer los patios. ¿A la vez usted deberá seguir con las clases virtuales? Por supuesto, por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, la experiencia de los docentes, Eva, que realmente es de resaltar, y también de esta directora que hablaba de que hay que entender este proceso, cómo se va a ir dando, porque muchos docentes van a seguir con el trabajo virtual y hay otros que van a tener la posibilidad en un futuro de hacer, digamos, o de regresar a las aulas. Claro, lo que decía la docente, la verdad que yo no te puedo dar garantías de si sirve o no estas pruebas pilotos. Sé que los chicos es mejor que estén en contacto con estos conocimientos si no terminen el año simplemente con la teoría sin la práctica. Sí, todos destacaron que el contacto con los chicos para ellos era totalmente satisfactorio. Y algo que nos dio mucho gusto es escuchar a ellos, a los chicos, a los chicos que tienen que atravesar un último año de secundaria totalmente diferente a lo que esperaban. Que se quedaron sin presentación de buzos, que se quedaron sin día del estudiante, que todas aquellas cosas que rodean a nivel simbólico y personal para los chicos quedaron de lado y más allá de ello, los chicos se han mostrado contentos de volver a estar en el aula. Una alegría poder escucharlos y escuchar lo que ellos opinan. Si te parece, lo compartimos y por supuesto, una vez más, bueno, creemos que allí está precisamente la cuestión. Los chicos volviendo al colegio, una primera experiencia piloto que se va a ir ampliando. El calendario escolar, hay que aclarar, no se modifica. Se termina el año tal cual estaba estipulado en las fechas y el año que viene llegará la otra discusión. ¿Cómo convivir con la pandemia y la entrada y salida de la virtualidad y la presencialidad? No pudimos hacer la presentación de la campera, no pudimos celebrar acá con nuestros profesores, sacarnos fotos. Hicimos la presentación virtual, pero no es lo mismo. Porque quisimos, porque nos llamaron y siempre quisimos volver de vuelta. Nos gusta estar acá y nos gusta trabajar en las fábricas. Lindo, me encanta. Encima, en el último año. Sí, eso es lo más triste, que no pudimos disfrutar todo lo que tendríamos que haber disfrutado del año. Todos quieren venir a la escuela, todos extrañan la escuela. O sea, ver los chicos, joder con los profesores. Más nosotros, que estamos a veces de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, acá metidos todo el día, 5 años esperando para el final y el final termina haciéndolo ahora. Pero no sé, al principio fue fuerte. Porque, bueno, son cosas que, bueno, la presentación, el viaje egresado, la cena egresado, después el día del estudiante, que tampoco tuvimos. Pero gracias a eso pudimos volver y rescatar algo del año que pensábamos nosotros que nos iba a poder rescatar al final.